Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén, ole ole Holanda. Ha llegado el día más mágico del año, tanto para pequeños como para muchos mayores. La Noche de Reyes es una noche especial en los hogares alicantinos. Todo invita a vivir esta ilusión, las luces, los regalos, la familia y por supuesto, el roscón de Reyes. Pues está hecho con almidón de maíz, arroz y luego tiene también algarroba, huevos, todo natural. Diferentes versiones del típico dulce de la Noche de Reyes llega a las casas. El tradicional, el relleno de nata, el de hojaldre o incluso uno de muerte por chocolate. Y que además está al alcance de todos porque... Sin gluten y sin lactosa. Y es que la ilusión no debe tener alérgenos. Es todo sin gluten, es como una cara de sorpresa y esto, y hojaldre. Y es como de ilusión, de emoción, de que no se esperan que puedan tener tantas cosas y tanta variedad. Cuando vienen los niños es súper emocionante porque llegan y te ven las galletas, los colores, los macarons. Y es, pues bueno, que les hace felices con poco. Cada vez son más las personas con intolerancia al gluten, celíacos. Así que con la intención de que nadie deje de disfrutar de recetas tradicionales, la panadería José María García de Alicante ha creado su gama de productos Family Bakers Gluten Free. Hemos hecho una edición limitada que es Tres Roscones y le hemos puesto el nombre de los Tres Reyes Magos. Este es Melchor, Gaspar y Baltasar. En este horno alicantino se dedican a la elaboración de productos tradicionales de pastelería y panadería y distribuyen a toda España sabrosas elaboraciones sin gluten y sin lactosa para que la Navidad sea para todos. Ya se ve, ya se ve, ya se ve.